Quiero encontrar ese lugar donde mis miedos me hagan mudar No dejaré que ningún mortal sin conocerme entiende cambiar Soy así, no quiero más que aquello que he visto en la luz afectada Soy así, no quiero más que aquello que he visto en la luz afectada Sé que puedes sentir el fuego que quema dentro de mí No quisiera creer que sola estoy, que soy la excepción No quiero ser más que el cuento de hadas para solitar